buenas tardes en esta ocasión voy a grabar un tutorial para explicar cómo se afina la guitarra sí pues las cuerdas de la guitarra todas son de diferente diámetro y siempre se numeran de abajo hacia arriba o sea la más delgada es la primera la de abajo y luego así vamos subiendo primera segunda cuarta quinta y sexta cada cuerda es una nota musical por ejemplo la primera es la nota de mí esta es y luego la segunda es la nota de sí si se fijan son las notas que terminan con y o sea mí y sí y luego la tercera cuerda empieza también con ese como como la segunda sería el sol la tercera y así suena así vamos a escuchar la primera como suena por si tú quieres este afinar tu guitarra puedes escucharla y hazla que suene más o menos así aquí está afinada en una frecuencia de un la 440 si la primera era mí y luego sí y luego sol la cuarta es re la quinta es la y ya por último la sexta es un mi y así es como deben de sonar todas las cuerdas en este vídeo tú puedes este escuchar cómo suena la primera y estarla afinando lo puedes afinar con este vídeo o lo puedes afinar con con una aplicación que se llama guitartuna que ya todos afinamos afinamos la guitarra con esta aplicación este vídeo lo estoy haciendo porque ahí en los comentarios en el canal me me preguntaron cómo hacer que la guitarra sonará como siempre suena afinada entonces yo uso una aplicación que se llama guitartuna que casi ya toda la mayoría de los guitarristas usamos los que ya sabemos sí pero los que no saben pues no conocen la aplicación es una púa verde sí un triangulito un triangulito verde fósforo esa es y así como se escucha guitartuna así se llama sí entonces pero en el guitartuna viene en el sistema inglés o sea no viene no viene mi si sol re la mi viene este por letras como en el sistema inglés ahí no empezamos en do no es como acá que decimos do re mi fa sol así ahí hacen a e este perdón a b c d e f g hasta la g en el abecedario pero en este caso la a sería la b sería si la c sería do o sea ellos empiezan en la en lugar de empezar en do empiezan la si do re mi fa sol si entonces la c sería do la d es re la e es mi la f es fa y la g es sol entonces a mí me va a parecer aquí en la primera una e donde se afina la primera se afina en la clavija esta de aquí en la de la parte de abajo de la cabeza esa es la primera y hacemos como una u o sea sería primera segunda tercera y luego aquí cuarta quinta y sexta si como la voy a afinar siempre aprieto a favor de las manecillas del reloj si si estoy viendo este bueno ustedes lo están viendo a favor pero yo afino sería afinar en este en contra si en contra de las manecillas del reloj o sea porque mi pulgar debe de pisar a apoyarse miren de esta manera apoyarse aquí en la clavija aquí o en esta y luego giro así porque el pulgar lo que tiene más fuerza el pulgar si hacer esto es es más difícil si tú sientes que este movimiento no es muy natural este es el que el que te da más fuerza si y así es como se aprieta y el antinatural es como se afloja así entonces con esa aplicación está bien fácil de utilizar porque trae un globito en medio entonces te pone menos tres menos cuatro entonces si está acá en el menos seis le das hasta que hasta que te se ponga en medio y luego pita pim timbra como una campanita y si ya te pasaste te pone más más tres más cuatro más cinco acá ya me paso ahí te regresas hasta que sea este en el cero en el centro si bueno entonces les decía en este caso la primera sería E que es esta y luego la segunda sería B que es esta la tercera sería G la cuarta que es esta sería D la quinta sería A y la sexta sería E otra vez si entonces así es como se afina la guitarra para que suene con una afinación de 440 que es en la afinación universal en que vienen todos los instrumentos de fábrica el acordeón el piano el teclado este todos los instrumentos esos vienen afinación 440 entonces ahí tú lo puedes afinar hay alguna gente que afina en 432 pero este en casos especiales si luego ahí les explico luego ahí les explico la afinación 432 pero la pregunta esa porque la porque sonaba como afinaba yo la guitarra para que sonara de esa manera es porque la afinó en 4 en la 440 entonces este tienes que usar la aplicación esa guitar tuna y con el sistema que te acabo de decir de las letras y ya vas a batallar menos bueno espero que les haya servido es bien importante que se suscriban al canal que le den like y que compartan muchas gracias este nos vemos ah y también que se aprendan las cuerdas como se llaman porque eso nos va a servir más adelante siempre es bien importante saber como se llaman las cuerdas o sea más bien no como se llaman sino que sonido produce si que sonido es este que sonido es este y luego irnos aprendiendo todos los sonidos que tengo en mi diapasón si para ubicarlo fácilmente ubicar todos los sonidos y este batallar menos en aprender guitarra bueno ahora si nos vemos hasta la próxima